1, 2, 3, 4 Después del cuarto mugrón, yo tomo la ramita y le hago un corte en bisel o un corte en diagonal Así Y lo dejo a un costado Vuelvo a cortar acá en forma recta abajo Y vuelvo a cortar de nuevo 1, 2, 3, 4 Y vuelvo a hacerle un corte en bisel ¿Cuánto tenemos? 2, ¿verdad? Después vuelvo a cortar 1, 2, 3, 4 Mire, me salió justo aquí Entonces yo aquí hago lo siguiente Corto ahí Y el otro lo corto ahí Tengo 3 A este otro que está aquí, le saco las hojitas Le saco las hojas Lo vuelvo a cortar ahí Y cuento 1, 2, 3, 4 Ahí Y ustedes ven que de una sola rama han sacado cuántas plantas ya Bueno, el nombre de esta varita, una vez que yo le saco aquí, ese nombre, esta varita, recibe el nombre de esqueje ¿Cómo se llama? El esqueje Cuando yo tengo los esquejes en la mano, los tengo que plantar en esta posición, así, en forma diagonal ¿Como esos? Como esos que están ahí Ahora vienen las preguntas ¿Por qué creen ustedes que yo tengo que hacer eso? Primero ¿Por qué lo tengo que cortar en diagonal? Porque ustedes cuando hagan su invernadero, lo van a tener que cortar así ¿Pero por qué creen ustedes que lo cortamos? Porque como aquí alguien llegó, ¿no? ¿Por dónde quedamos cárceles? ¿A quién se le ocurre? ¿Tu nombre cuál es? Jeremy Jeremy ¿Tú vives en casa, en departamento, en carpa, en quién? ¿En carpa? En carpa, yo en carpa, por eso te pregunto